Hablando. Pues ahí está la clave a Herrobianos. Si el famoso lore, esa historia subterránea que se esconde detrás de cada juego en el monitor, es la que termina por engancharnos a una narrativa, en realidad virtual te empapa de tal manera que dejas de ser tú para volverte ese que el juego te propone. Por eso la VR es para muchos de nosotros no solo un hobby, sino unas vacaciones de ti mismo. Hoy, cabalgando las llanuras del Metaverso, estaremos con vosotros. Hugo, sello CPR, ¿quién has sido tú últimamente dentro de la VR? Pues mira, me he metido en la piel de un héroe de cómic en Lais Vinic. ¿Qué tal, Robianos? ¿Qué tal? Muy buenas. Y Gabriel, Rey Manta, ¿has salido ya de Ciudad 17 y estas otras cosas? ¿O sigues ahí encerrado? No, estoy ya... Bueno, he regresado al extraño mundo de Boneworks, aprovechando su última actualización, para ver qué había cambiado. Uy, qué tío valiente, sí señor. Y Ramón, Harold, ¿tú que eres ya un Jedi, por lo menos? ¿No? Yo he sido Jedi y un agente secreto. Olé, ahí está, sí que sí. Bueno, pues yo soy Óscar, y así estamos arrancando un nuevo podcast de la Hora Virtual. Qué bueno, venimos a romperos la monotonía de esta cuarentena, porque todos los días son iguales, ¿no? Eso lo decía el día de la marmota. ¿Qué pasaría si no hubiera mañana? Porque hoy no lo ha habido. Pues no, no lo ha habido hoy, no lo ha habido ayer, no lo hubo hace una semana. Para mí, no sé para vosotros, pero estoy reviviendo el mismo día uno y otra vez. Pero bueno, os rompemos la monotonía, ya está aquí un nuevo capítulo de la Hora Virtual. Y como siempre empezamos, pase lo que pase, habrá noticias. Y para eso nos las contará Ramón cuando quieras. Pues sí, tenemos como siempre una gran cantidad de noticias, aunque parece que no ocurre nada, pero siempre hay movimiento. A veces no tan llamativas, pero siempre tenemos cosas, y algunas incluso antiguas que teníamos ya muy olvidadas, como es el tema de StarVR, StarVR One, ese visor de 210 grados de FOV horizontal, que recordaréis que en 2018 pues tenían el programa para desarrolladores, y el visor tenía un coste de 2.800 euros. Y nada, según parece, se está vendiendo, o ha aparecido distintos resellers, que le llaman, como para comprarlo, ¿no? en Japón. Y aunque no hay precio, no aparece precio en la página web, sí que podemos ver que también aparecen otros países, y bueno, se comenta que llegará pronto, según su página web, Coming Soon pone, a China, y luego también aparece Estados Unidos y Europa, como que puede mandarle un mensaje para informarte. Bueno, es posible que vuelva a resurgir. La verdad es que oficialmente no tenemos noticias, y bueno, la novedad surgió a través de varios youtubers que lo compartieron, como en el caso de Vudú, Vudé, y nada, este visor, para que recordéis un poco los valores, aparte de ese gran FOV, y que tiene un diseño muy similar al de Pimas, en cuanto a lo grande que es, pues tiene dos pantallas de una resolución de 1830 x 1464, y es a 90 Hz, y es OLED RGB, o sea, AMOLED, y bueno, es SteamVR, lleva el seguimiento ocular de Tobi, la verdad es que recuerdo de algún desarrollador que nos comentó en algún evento que comentaban que realmente no tenía distorsiones, habría que verlo, o sea, esto, ya sabéis que siempre se dice eso, y luego a lo mejor sí que es verdad que hay algo, pero ellos, bueno, nos decían que casi era, yo no sé si os esperabais que este visor siguiera por ahí, ¿cómo lo veis? Esto es una pequeña vía muerta, me da a mí, no veo yo el lugar de este, sobre todo, bueno, los precios marcarán, pero no, no sé, es que es raro, que esta gente se fuera un poco, porque ya dijimos en su momento que se habían ido, que no se sabía nada, de repente salen, y hombre, el panel no está mal, ¿no? Pero, lo paralizaron, por el tema de, sí, pero, por eso, que el panel no está mal, se está quedando un poco antiguo, tienes que rellenar 210 grados, que es, o te metes en resoluciones salvajes como Pimax 8X, la 8KX, de los 3840 por 2160, ya sabéis que tenéis que estirar los píxeles para que quepan en esos 210 grados, que es el doble y un poco más de lo que estamos acostumbrados, con lo cual, yo no termino de, no termino de verlo, ¿no? La cantidad de píxeles que estás ahí, o sea, al final yo creo que vas a ver más, más Scridor, cuando todo el mundo tiende a hacerlo más pequeño por el Scridor, ¿cómo veis, veis vosotros también estas matemáticas o me estoy perdiendo yo algo? A mí no me salen tampoco, Oscar, y de hecho, me pasa más o menos, yo creo que como a todos, ¿no? Es un visor que en su día, pues, te creaba ese hype, ¿no? Porque decías, mira, aquí ya empezamos a ver una ventana al futuro de lo que, por aquel entonces, nos parecía ciencia ficción, pero hoy en día son, pues, muchas prestaciones que tiene este visor que no están obsoletas tampoco, pero es verdad que ya son más normales de ver, ¿no? Y sobre todo, pues, al precio que venía este visor, en teoría, ¿no? Cuando ya lo tenían ya para venderlo, ¿no? Me parece que era un visor bastante caro ya en su día y seguramente si retoman la senda de ponerlo a vender de nuevo, pues, seguramente sea igualmente caro. Y con la crisis que nos llega, no veo ni a una empresa interesada en un producto así ahora mismo. Yo es que no lo veo. No lo veo ni por la parte técnica ni por la parte comercial. No lo veo de ninguna manera. ¿Quién va a comprar esto? Ya. Y tiene, además, por ejemplo, Fresnel. ¿Otra vez las Fresnel? A día de hoy, hombre, si sacas algo nuevo, pues, cúrrate una nueva tecnología que ya sabemos que se está empezando a utilizar. El seguimiento culear de Tobi ya es de ahora. Quiero decir que no es nada avanzado. O sea, ya desde la propia Valve te venden el Pro con el eye tracking. Es algo que va a salir en la siguiente generación sí o sí. Con lo cual, tampoco estás ofreciendo algo súper, súper nuevo. no sé, está claro que todos queremos más FOP. Pues sí, pero claro, lo queremos al ritmo de la tecnología actual de toda la otra tecnología que acompaña a un visor. O sea, si queremos más FOP, vamos a tener, vamos a querer también una resolución moderna, vamos a también querer todo tipo de aplicaciones modernas, y todavía, además está por ver todavía que muchos juegos que solo le pasa a Steam, que haya juegos que no terminen de funcionar bien y que haya que estar haciendo cosas muy custom para este tipo de FOP. Hombre, por el tema de no tener distorsión, aunque es verdad que te puedes acostumbrar, pero el tema de no tener, porque recuerdo que Barrio, el CEO de Barrio, en una entrevista que le hicimos, nos comentaba que uno de los trabajadores de este visor que estaba en la compañía y que era la garantía que tenían para quitar las distorsiones que tenían en Barrio por la unión de las pantallas de, como sabéis, las de micro display a las que están detrás de fondo que son pantallas normales. Pues bueno, recuerdo ese tema y yo, pues sí que, sí que lo ve interesante, ¿no? De hecho, ahí está PIMAS, ¿no? Ofreciendo ese gran Ford, pues me parece una opción, pero bueno, como sabéis, lo que decíamos antes, esto se paralizó porque iban a privatizar la empresa, puede ser que ya estén avanzando y vayan a empezar primero por la parte de Asia y luego ya veamos, quién sabe, a lo mejor lo actualizan incluso, ¿no? Porque estas características que aparecen aquí son las mismas que desde hace años. Yo no creo que vayan a optar otra vez por lo mismo. De hecho, si no ponen ni precio ni nada, algo tiene que haber ahí. Se tienen que, bueno, yo pienso que que lo van a innovar, ¿no? No lo hace unos años. Pues ahí queda, ha dicho. No hay mucho más, ¿no? Sí, no, por eso, ya iremos viendo porque ya os digo, realmente de Acer no nos ha llegado nada de momento, así que, que bueno, ya veremos. Lo último Acer que teníamos era el Ojo, ¿acordaros? El Ojo 500 que se dio a la venta a la vez que Riffese, si os acordáis. Sí, pero ya te digo que no, es una pena, ¿no? Que no, llegará, llegará el día en el que todos tengamos unos visores muy distintos y que todos funcionen muy bien y que todos sean igual de baratos y que ya, sabes, tú ya solo tengas que elegir casi por lo que te gusta la marca en particular o no. Pero bueno, hasta el día que eso pase, estos son todo, son todo como brindis al sol, ¿no? Que me hago, voy a sacar uno súper caro con lo que me dé la gana, pero no terminan de ser absorbidos ni por la masa de usuarios ni por la masa de desarrolladores para sus videojuegos. Entonces, bueno. Y ya que he dicho lo de Acer, pues acordaros que también recientemente en febrero cancelaron el concept de Ojo, que era el nuevo Ojo no el 500, sino el que iba a llevar las pantallas de Rever de 2160 por 2160. Así que bueno, como sabéis, está ahí el tema de esa nueva generación de Windows MR que en teoría llega, bueno, en teoría no, ya está anunciado ese teaser que hicieron, ese avance del Rever 2, G2, que aparece... Le tengo ganas, fíjate, a ese es el que más ganas le tengo. De hecho, hace poco en el foro en Raro Virtual, no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero bueno, que se puso que había aparecido la ficha en Steam del Rever, ¿no? Igual que está Valve Index, pues está Rever G2 e interesante que si tú te pones a ver los productos que tiene Valve ahí a la venta o a modo de información, pues está también Vive Cosmos Elite, con lo cual ahí nos hacía dudar a todos los que estábamos ahí comentando de si realmente o sea, va a llevar tracking SteamVR y van a obviar la otra parte de Windows MR es que como solo se ven las dos cámaras, poner solo otras dos cámaras laterales parece que si no llevas cámaras arriba, la cobertura, ¿no? O sea, es un poco ahí... Yo tengo ganas también de saber a ver cuál es el movimiento, si realmente es que cuatro cámaras pues tiene cuatro cámaras pero las tiene puestas para captar la mayor cobertura, vamos a ver, más hacia abajo la otra abajo, ¿no? Y las otras dos más hacia arriba, ¿no? O sea, no sé, no sé, a ver, lo digo también por Vive Cosmos, Vive Cosmos apostó por seis precisamente por eso y ahora va a sacar el Play con cuatro pero bueno, no sé si... Lo veremos en cuanto terminen estas cuarentenas que nos tienen locos, cuando la gente ya vuelva a recuperar algo de funcionamiento de todas las fábricas vuelvan otra vez a hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que hay muchos fabricantes que se están guardando cosillas todavía, ¿no? Mal momento ahora para sacar nada, eso es verdad. Sí, sí, sí. Pues nada, esto de hardware hoy y luego tenemos aquí en software algunas noticias y en concreto por ejemplo los que utilicéis Blender que es este programa para modelado, animación, pues bueno, yo personalmente no lo conozco porque nunca he trabajado en esa parte creativa, ¿no? Pero que le van a dar soporte a la API de OpenXR en su próxima versión, la 283 que llegará a finales de mayo y con lo cual pues ya no necesitarás de plugin ni historias para poder utilizar y ver tus creaciones en VR entiendo de una forma más sencilla. Qué puñetero programa es el Blender, mira que lo he intentado, o sea, tiene una curva de aprendizaje que no me termina de tanta tecla, tanto, no sé, mira que hay otros que no se me hacen tan cuesta arriba, pero este, macho, las veces que lo intento es que no, termino, se me van los demonios, ojalá ahora con el OpenXR pueda sea un pelín más intuitivo, o yo sé que quien lo sabe dominar te dice, hombre, pero si es muy fácil, ya, el manual son siete Biblias una detrás de otra. Sí, ya te digo, yo es que aparte de esa rama no le he tocado la decoración de ese tipo, entonces, bueno, son buenas noticias porque OpenXR es ese estándar abierto como sabéis en el que están casi todos los fabricantes, los principales fabricantes de la industria de la VR, como son Oculus, hay Microsoft también, HTC, no sé si va a haber ahora mismo, no me acuerdo, pero creo que no, pero bueno, el tema es ese OpenXR que va a hacer más simple, más fácil la vida de los desarrolladores y también la de los usuarios al final. Y bueno, más noticias tenemos por aquí, si recordáis, a Mozilla, ¿vale? que tienen su navegador Fire for Reality que está también para Quest, para los visores de Pico, por ejemplo, que hicieron un acuerdo con ellos, pues bueno, lo han actualizado y han sacado la versión 9 y contiene pues mejoras para la búsqueda por voz, para el tema de navegación privada, corrige fallos con el esquema de colores y también actualiza la interfaz de usuario. Y saco el tema de Mozilla porque también lo más interesante es que el plugin que tienen, tienen un plugin para Unity para exportar a WebXR, ¿vale? y lo han actualizado con el API nueva de WebXR. O sea, como sabéis, esto empezó con WebVR y luego evolucionó a esta nueva API de WebXR que integra no solo la VR sino la R. Entonces, pues se supone que puedes crear con Unity y exportar para que sea tu aplicación en web, ¿no? En web, pero con VR o realidad aumentada. A ver, no creo que sea tan sencillo, de hecho, ellos mismos lo comentan cuáles son las mejores prácticas para llevar todo esto a cabo pero bueno, son formas de simplificar ahí para los que estén acostumbrados al motor Unity, ¿no? Esto es el futuro. O sea, para mí este sí que es el futuro. Cuando la VR sea masiva y la XR sea masiva, el poder entrar en páginas web tal cual, ¿os imagináis poniendo que Google tuviera soporte para XR? Ahora web que entras en Firefox, pones Google y de repente flop, te aparecen delante tuya un montón de opciones que ahora mismo son de ciencia ficción, ¿no? Pero que puedas hacer búsquedas haciendo filtros con las manos, apartando los resultados que tú no quieres, escogiendo, bueno, pudiendo asomarte a las ventanas de las páginas a las que vas a visitar y meter la cabeza y ver cómo es la página antes de meterte. O sea, el interface XR y VR que se crea con estas herramientas ya es ya es algo casi inimaginable porque ahí es el límite y las buenas prácticas las pondrán los desarrolladores con los años, pero es que es infinito, ¿no? Lo que se me ocurre. Yo espero ahí que algún día pues eso, veamos el nuevo raro virtual, ¿no? En web XR. Pero no se me ocurre todavía, no me viene a la cabeza una forma que de verdad sea útil, ¿no? Para el usuario, ¿sabes? Porque al final vas a estar leyendo cosas principalmente, ¿no? No sé. Sí, pero vas a ver el volumen y tú imagínate que entras a ver uno de los vídeos de sello, de Hugo, ¿vale? Y entonces entras y te metes la cabeza y tienes a un mini Hugo pequeñito que está ahí sentado, ¿sabes? Encima del teclado con... Eso va a echar mucho patas a los usuarios, Oscar. Es presencia y luego con un botón le tienes sentado aquí a tu lado y entonces te mira a los ojos y te dice, pues mira, el juego que estoy jugando es una mierda porque... Es presencia, o sea, lo que vamos a ganar más que utilidad, para mí toda la XR le da presencia e interactividad. con eso me va... Yo no sé si será lo mismo que vivimos en su día, yo que también soy desarrollador web, que cuando llegó el boom de los móviles y todo el mundo quería versión móvil, si no tenía versión móvil pues era algo raro, pues que llegue el momento de que todo el mundo adquiera su versión web de XR, de su página, para verla desde un visor. Más que nada porque yo no sé vosotros hasta qué punto, pero yo a la hora de navegar desde un visor solo navego en algo muy específico que me venga a la cabeza y diga, bueno, lo voy a buscar ya que estoy dentro de mi Oculus Quest o de mi PlayStation VR o de cualquier visor y porque las tengo puestas y digo, voy a navegar directamente desde ahí, pero si no, exclusivamente no navegaría desde un visor. En cambio, si tú me das esa opción de verlo todo de manera estereoscópica y en VR de verdad, pues seguramente haría mucho por navegar a través de pues eso, de VR, de Mozilla o de la que fuera. Sí que sí, yo creo que es el futuro de verdad, o sea. Sí, el futuro pero muy cercano no lo veo yo, eh. Ya estamos, que no, que hay gente muy buena ahí, hay gente muy buena española además y un día les traeremos por aquí para que nos cuenten ellos cómo están haciendo todo. Ya los tuvimos hace unos años. Sí, pero por actualizar, pues porque ya hace unos años. Sí, ha cambiado mucho el tema. Espero que no. Sí, 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 aparte, acuérdate del Supermedium que hicieron también este navegador web que al final no les salió como querían, pero bueno, seguro que estaría bien conocer cómo va el tema por ahí. Y nada, ya que hablamos de temas virtuales, me refiero con la realidad virtual de hacer esas cosas que ahora mismo no solemos hacer como navegar, pues acordaros que Vive hizo hace poco un evento en realidad virtual, su conferencia, la Vive Ecosystem Conference, la APEC, pues hace poco, como la verdad es que tuvo bastante éxito, pues publicaron que cualquier empresa que estuviera interesada en hacer algo similar que podían contactar con ellos porque parece que han hecho como una especie de división, digamos, llamada Vive Events, eventos de Vive. Y bueno, se trata de eso, de reducir esa distancia que tenemos ahora social y conectarnos. Esa es un poco su eslogan, ¿no? Y nada, a ellos utilizaron la plataforma Engage que permite la verdad que bastantes cosas interesantes. De hecho, me llama la atención que hace poco el mismo presidente de HTC publicaba ahora estos días que celebró un cumpleaños ahí en realidad virtual. Como estaban ahí separados con la familia, pues todos ahí con visores Vive Focus en este caso y compartiendo ahí la tarta, tirando fuegos artificiales dentro de la casa que eso es complicado hacerlo en real, ¿no? ¿No creéis que deberían haber más más programas de ese tipo? Porque un día podríamos hacer una comparativa, pero vamos, así a bote pronto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta nueve programas de multiconferencia que en estos días sabéis que la multiconferencia está ahora, la haces hasta con tus padres y con el vecino, o sea, que está todo el mundo utilizando Skype, todo el mundo utilizando el de Google, todo el mundo utilizando el Jig, este, el Jaggle, ¿no? Se llama el gratuito, el open source. Está todo Cristo haciendo estas cosas, bueno, en virtual, ahí tenemos unos cuantos y un día podíamos juntarnos para ver porque es verdad que faltan, yo no sé el de Vive qué tal funcionará, yo no lo he podido probar, pero... Bueno, este es de la empresa Immersive Vial Education, lo de Titanic, Apolo, que es una plataforma educativa, pero que sirve también para este tipo de cosas. Hombre, lo principal, y hoy como no tenemos un gran tema para, porque no ha salido nada, nada grande, yo os lanzo esta pregunta un poco a modo de reflexión, ¿qué le veríais, qué aplicación os veríais, o cuáles son las características, mejor dicho, de una aplicación social para este tipo de quedadas o de conferencias que os gustaría, ¿le dais más importancia a la cantidad de environments, de localizaciones que haya, que podáis crear las vuestras? ¿Cuánta gente molaría máximo por habitación? Son muchas preguntas y... Pues no sé, supongo que en estos primeros pasos de la realidad virtual pues estaría bastante limitado, ¿no? A lo mejor 8, 10, 12 personas como mucho, pero yo preferiría tener un... Pues algo donde tú te lo crees, ¿no? O sea, te lo creas tú y ese mundo que te has creado o esa habitación en particular pues compartirla con la gente que tú quieras. Yo lo vería más por ahí que a lo mejor estar más centrado en localizaciones que seguramente las tendría como casi todas las aplicaciones que ya conocemos, ¿no? De temas sociales en VR, pero yo lo vería más por ahí por el tema de la creación sobre todo a nivel personal, ¿no? Porque me gusta bastante a la hora de crear algo y que muestras a la gente, ¿no? Y vacilar o entrar en el... Pues en la localización de otra persona y que vacile de lo que haya creado. Venga, dilo, dile el nombre. Ya saldrá, ya saldrá. Y tú, Gaby, ¿qué es lo principal para ti en una aplicación de estas sociales VR? El tema de los entornos virtuales que sean variados a mí no es un tema que me llame la atención. Yo preferiría que funcionara adecuadamente, más que estéticamente sea bonito o que pueda hacer la reunión en una playa, en una montaña, en un cine o en una oficina o en una sala de conferencias. La facilidad de conexión, que sea fácil conectarse unos con otros, la calidad del audio para mantener una conversación, la privacidad, la seguridad. Estamos viendo estos días noticias de que ciertas aplicaciones de conferencias virtuales tienen problemas de seguridad y me parece importante que si uno va a hacer una quedada con unos amigos y va a hablar como en el salón de su casa, exista también la misma privacidad que en el salón de tu casa. La seguridad. A mí es algo que no me preocupa en el sentido de que yo vaya a hablar con mis amigos o con mis colegas de un proyecto empresarial secreto o de que tengo ganas de asaltar el Banco de España, pero creo que la seguridad el sentido de estoy en una sala virtual pero estoy seguro, estoy convencido de que no hay nadie escuchando al otro lado para mí es importante. Hombre, eso yo lo daría por hecho, o sea, mal iríamos, ¿no? Sé que... Yo es que acabo de tener una mala experiencia con esta aplicación de moda que se ha utilizado estos días hablando con mi profesor de la escuela de idiomas. Zoom, zoom. No sé, una que empieza por la última letra de alfabeto y... Zoom, pero esa experiencia... Hemos sufrido zumbombing. Sí, mi hermano también, que el otro día estaba en una reunión, o sea, estaba haciendo un curso de una historia y dice que el profesor les estaba explicando y entró un tío a decir que se callara el profesor, que estaban todos dormidos, que tenía... Luego se puso a pintar partes propias en las paredes, o sea que... Pues no sé, hay hackers muy aburridos estos días que digo qué interés pueden tener en colarse en la conversación que yo tengo con mi profesor de euskera, que es que encima no nos estaba entendiendo nada, seguramente, porque, vamos, no era precisamente europeo el que se coló. Entonces, yo no lo entiendo, que si van probando... Es algo que digo, a ver, entiendo que quieran espiar las conversaciones del gobernador, del banco de España, del presidente del gobierno, del consejero delegado de la empresa X, pero que quieran espiar la conversación entre un alumno de la escuela de idiomas y su profesor. No, pero lo hacen porque pueden, ya está, si no es... Sí, sí, pero, pues eso, y no vamos a hablar de nada importante, ni estoy compartiendo yo ahí las claves de mi cuenta del banco, pero fue una situación surrealista de decir, esto que acabo de leer en el periódico y que yo he dicho, qué tontería, cómo me va a pasar a mí y resulta que al día siguiente nos pasa, me pasa y es como, perdón. Claro, claro, claro. Bueno, pues sí, a ver, yo es que doy por hecho que la seguridad, es verdad, que cuando se rompe la seguridad ningún programa es bueno, pero, bueno, hay ciertas cosas, a mí, por ejemplo, que los avatares sean presenciales, generen presencia, me mola, porque no hay nada, o sea, por ejemplo, Rec Room me pone de los nervios, yo no puedo con los niños. Sí, que no sean ridículos, yo en Rec Room nunca me siento cómodo. Claro, me parece un juguete, VRChat, como ahí vale cualquier cosa, pues hay quien se lo curra y hay quien te pone un truño allí que dices, tío, primero que tienes cuatro millones de polígonos, con lo cual estás tirando, todo el posible performance que pueda haber, o sea, todo el cómputo se lo lleva, la mierda de muñeco o manga que te has hecho con, bueno, pues eso no mola mucho, entonces, tienen que tener, porque ya que va de presencia, no hay nada más presencial que mirar a los ojos a quien te habla, y si le miras a los ojos y tienes unos ojos como el de Rec Room, pues se apaga y vámonos, entonces, yo creo que muchas de estas aplicaciones se están currando el avatar, por ejemplo, Alt Space VR, los muñecos estos que son como tubos, ¿no? A mí es que me, no sé, parece que estás hablando con un bote de Pringles, ¿sabes? No parece que vaya a cambiar, ¿no? A corto plazo, es que ni incluso con Horizon, porque Horizon, aunque sí es verdad que están más caracterizados los personajes y los avatares, no deja de ser un Rec Room un poquito más elaborado, ¿no? Por lo menos eso parece. Que Dios te oiga, que Dios te oiga, por lo menos, no que sé, yo tengo muchas ganas de probarlo, pero es eso. No, yo igual, yo lo tengo muchas ganas. Yo, de lo que has preguntado tú antes, no he pensado en la calidad de los avatares, pero sí que me ha venido a la cabeza que el editor para crear el entorno donde va a tener la charla o lo que sea, pues que sea un editor más visual, fácil, ¿vale? Que al que tú te metes ahí con los mismos controladores vas poniendo cosas, ¿no? Todo ahí muy fácil y una cosa importante creo que sea multiplataforma es lo principal porque si no siempre estamos con lo mismo. Solo tenemos Red Room prácticamente si quieres hacer algo, ¿no? Mercer en VR, ¿no? O sea, porque es lo único que... Sansar te puede escurrar cosas. Sí, pero Playtestio se queda fuera, es lo que quería decir que ahora mismo y que no tenga límite, ¿vale? Aunque lo hagan como lo quieran hacer, pero para mí es importante que el límite pues lo decida es complicado, ¿no? Yo lo entiendo por el servidor de detrás, pero para mí lo ideal es eso. Un oasis para la línea. Y luego tener herramientas para todo el tema de poder mutar a alguien, cosas de ese tipo, ¿no? De ese tipo de gestión. Claro, eso ya es más social, ¿no? O sea, las aplicaciones que están saliendo más profesionales son para... Tú no entras en una reunión y te pones a mutear a tus compis, ¿sabes? No, pero me refiero a que si yo soy el que está hablando, pues ahora mismo muto a todo y si no levantas la mano, no, eso lo tienen ya. Si eres jefe nadie hablará, si no eres jefe te van a dar por... Eso es así. Bueno, en la vida real no mutas a la gente, ¿no? O sea, se supone que hay respeto, ¿no? Yo tengo por aquí apuntadas algunas que me apetece. Luego, si eso, echamos una prueba porque Meeting VR, que no la conocía, Glue, FrameVR, Rumi, el Mozilla Hubs... O sea, sí. Claro, seguramente puedas probarlas o por lo menos unos minutos. Y eso es un poco por hacer un poco de filtro, ¿no? Y ver qué se puede hacer. Pero bueno, ya pasamos si queréis a otros temas. Pues sí, venga, vamos a abrir la parte más de gaming, que hay unas cuantas noticias ahí, algunas bastante interesantes, aunque no es que sean muy todavía confirmadas, pero bueno, luego las comentamos. A ver, Valve ha anunciado el regreso del Festival de Juegos de Steam, que es algo que hicieron en diciembre cuando los premios de VR, los VR Awards, pues dieron, perdona, los Game Awards, perdona, es que se me ha ido y estamos hablando de VR y claro, los Game Awards de diciembre, ¿vale? De todo, hablan de todo, o sea, no solo VR, sino de todo tipo de categorías de juego tradicional. Pues Steam puso ahí 13 demos de juegos indie, en los que podías probar ahí sin ir a un evento, ¿no? Y esto lo comentamos, me parece, que en el programa anterior o si no recientemente, lo interesante que podía ser, ahora que sobre todo la situación que vivimos que se cancela todo lo físico, pues el poder disfrutar de, sin hacer colas, de probar esa demo de un juego que va a salir. Y entonces, pues bueno, Valve ha propuesto eso del 9 al 14 de junio, lo que vendría a ser un poco el E3, ¿no? Pues poder echar un vistazo a esos próximos lanzamientos de aquellos desarrolladores que se quieran sumar. Han abierto ya para aquellos que estén interesados en poder enviar su propuesta y yo animo a todos aquellos que sean de VR a que tengamos algo todos los que seamos seguidores de la VR para poder probar, ¿no? Para mí esto me parece muy interesante. Más que, ya sabéis, la VR ver un vídeo, pues no es lo mismo que poder probarlo tú mismo. Sí, señor. Sí. A mí me encantaría ver a lo de Revealion Games por ahí llevando su demo. Sí, sí. Pasa que esto iría a Steam, ¿eh? Ya, ya, da igual, da igual. Me busco la vida, no te preocupes. La verdad es que probar juegos con una demo es una cosa en VR imprescindible. Imprescindible. no puedes ver un vídeo, no puedes, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Para nada. No sé, estoy un poco nostálgico últimamente y me pongo a ver cosas antiguas de, por ejemplo, la historia de The Software y cosas así y me da por ahí cuando me aburro. Y no, y eso, esto me ha recordado el tema de antiguamente el Shareware. Hombre, el Shareware, madre mía. Claro, que ellos lanzaban una misión y si te gustaba vos compraba el juego entero, ¿no? Acuérdate de Quake, acuérdate de Wolstein, acuérdate de Doom, todos ellos salieron. todos empezaron así con Apoyi, que eran los que lo hicieron Duke Nuke en 3D. Sí, sí. Pues yo creo que es un modelo que debería estar en la VR. Claro, pero cuántas veces hemos hablado y sobre todo al principio de la VR que si te bajabas una demo te habías bajado el juego entero por la duración o si... Bueno, ya, sí. Y cuántas castañas pilongas con pósters estupendos, o sea, hay pósters que valen más y se han currado más que todo el juego detrás. Entonces, claro, hay teaser, teaser que se lo inventaron los americanos que en realidad es... O sea, te pongo cosas que luego no vas a ver, pero es para enamorarte. Claro, le das al play al juego en YouTube y dices, esto tiene que molar un puñado, aunque sea una mierda. Luego te ponen las gafas y dices, pues sí que era una mierda, sí, pero ya lo has comprado. Entonces, bueno, sí, el software, bendito software. Yo prefiero un software a un Early Access, por ejemplo. Pues sí, sí, no, yo es que no sé, como... No sé, a mí me encantaría que podés probar, de hecho, la propia Vive tuvo la idea aquella en su tienda de poder meterte dentro del juego, ¿no? No solo ver vídeos, sino lo que decían las previews estas que comentaban, ¿no? Lo que pasa que no creo que haya tenido mucha tirada, ¿no? Por lo menos no es algo que se comente. Tampoco es que haya mucha gente que esté ahí en Viceport, aunque precisamente ya que saca el tema, Viceport ha sacado un descuento del 75% que nos permite conseguir el juego por... O sea, perdonar, nos permite conseguir todos los juegos que formen parte de la suscripción por 2,50 euros al mes, que la verdad es que son 30 euros al año. O sea, el año es 30 euros, que antes valía 120, lo cual está... está genial. lo que pasa es que claro, vas sumando, yo ahora mismo voy sumando y pongo Netflix, HBO, Disney, cuál es la otra, Apple, más el este, se te van 300 euros. Sí, sí, es súper barato, pero luego no tienes, si no tienes tiempo para jugar a todo lo que tienes, si no tengo ni para ver las películas ni para... Entonces, primero hay que ver el catálogo, una vez que se vea el catálogo, se hace un filtro de juegos y con ese filtro de juegos dice, ¿me merece la pena o no? Pues yo también estoy pagando el de Xbox, estoy pagando el PSNOW, macho, esto es un sin Dios. Pues yo no sé si los demás, yo he usado Bitport bastante, al comprarme las HTC, pues creo que venía al principio con tres meses de suscripción gratuita, pues luego me compré en su día el mod y te regalaron otros tres meses de suscripción, luego una promoción, al final entre promociones y algo que pague y estuve como año y medio con Bitport antes de que sacaran la opción esta de Infinity que era jugar tres juegos al mes y solo tres que tienes que escoger y en aquella época la idea a mí me gustó mucho, uno cuando llega de nuevas a la VR tiene tantas cosas que probar que a mí me pareció pues una idea fabulosa pero cuando llegó el Infinity me di cuenta de que de ese catálogo de casi mil juegos que están incluidos en Infinity todos los que merecían la pena yo ya los había jugado con lo cual no me salía rentable pagar pues esos 120 euros al año ahora que ha salido esta promoción 30 euros al año que no es nada es que es un café que te tomes dos cafés a la semana pues no pues me lo he pensado he dicho voy a ir a ver qué hay ahora en Infinity qué títulos nuevos se han añadido mil títulos son 54 páginas que vas pasando a ver qué hay bueno lo ordeno por los más relevantes al final los que más ha jugado la gente los que tienen mejores críticas a la segunda página se acabó es decir hay juegos muy buenos dentro de Infinity es como la segunda página de Google ¿no? la segunda página entonces son juegos muy buenos los que hay ahí por algún ejemplo ya que ya que lo estás diciendo para que lo recientes casi ninguno yo creo que lo más reciente que hay es de Morrigan o el que sacaron del día de la marmota eso está muy chulo la verdad que eso está muy chulo solo por eso merece la pena pagar los 30 euros el Sforzo of Gargantua el Fuji que lo comentasteis en los Virtual Pixel esta semana hay juegos el Torn Obdution juegos antiguos buenos hay un montón de puzzles un montón el Form que acaba de salir para Playstation la Curious Tale of Stolen Pets de estos juegos de dioramas que a mí me hacen mucha gracia entonces claro yo me he hecho un listado y sí que he encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 títulos que yo podría jugar claro uno piensa 10 títulos 30 euros a 3 euros cada título sí que me compensa otra cosa es que le compensa a los desarrolladores que esa es la conversación paralela también es verdad que si tú ahora lo apoyas pues cuanto más gente tenga entiendo que más más maniobras tendrán para atraer a más desarrolladores esto es como todo sí pero a 3 pavos al mes que te toca como desarrollador un abrazo y una pegatina o sea la mayoría de estos juegos ya tienen que estar pues casi amortizados o bueno si no lo sacaron ya en su día pues ya miras tú que van a sacar ahora entonces pero bueno como usuario yo desde luego si te acabas de comprar un visor porque se publicaba el Alyx y ha sido tu primera experiencia en la virtual vamos yo me voy de cabeza a esta oferta de 10x pero sin duda ninguna porque por 30 euros vas a tener de un vistazo una idea muy clara de lo que ha sido la realidad virtual de toda la morra ya hay ahí dentro porque hay mucho chorri juego mucha experiencia cutre mucho juego que se quedó en el camino y se quedó en una demo hay de esas de esas mil títulos que hay en Big Sport yo no creo que más de 50 no creo que merezcan la pena pero oye 50 títulos por 30 euros precisamente ahí también está Osafe por si os queréis poner en forma está por ejemplo Osafe sí está pertenece a Infinity también yo no he nombrado muchos porque ya los tengo comprados entonces pues bueno a mí no me interesan yo he hecho mi lista entonces yo sí que recomiendo a la gente que se meta en Big Sport que se lo descargue lo que es la aplicación y que vea el catálogo que haga cuentas y si tiene tiempo bueno lo puede ver por la web también no hay falta por la web si tienes si tienes tiempo tú haces ahí un listado de los juegos que a lo mejor te ibas a comprar y no ibas a jugar más que una vez yo no creo que vaya a jugar pues en la Curious Tale of Stolen Pets no creo que lo vaya a jugar más de una vez eso era un juego pues que era infantil que divertido ¿no? ¿verdad? yo me lo terminé hace un tipo yo no lo he jugado pero sabiendo que es tipo diorama como el Ghost Giant u otros que es una estética que a mí me gusta pues bueno el análisis que se hizo en Rob pues que si era un poco infantil que si era sencillo un poco no mucho bueno es para niños otra cosa es que te pues es para niños pues yo por un juego que es muy para niños quizá me iba a pagar 15 euros no sé lo que cuesta de normal pues lo puedes poner a los hijos de tu vecino que te veas tan bien por ejemplo no pero por 3 euros por 2 que me va a salir ¿por qué no? que sí que sí yo estoy completamente completamente de acuerdo si es está el Summer Funland por ejemplo que a mí me pareció un juego no tiene muy buena crítica pero me pareció de esos a ver no voy a decir esta frase que es la de siempre pero es que son son muy buenos juegos para ponerle a la gente cuando viene y demostrarle lo que hace la VR porque el Curious Tale es muy para niños pero es tan bonito está tan cuidado es tan chulo los muñequitos que queda muy bien ponérselo a la gente igual que el Summer Funland yo sé el Skywall el Box VR que está en Big Port están varios juegos de boxeo desde el Creed que no es mal juego en absoluto el Knockout League ¿no? exactamente el Knockout League también hay varios juegos de boxeo hay varias empresas españolas que tienen juego ahí como también están los desarrolladores de Touring Cards que no me viene el nombre ahora pero bueno Iván Omid Games Iván Omid Games que de hecho estuvieron aquí un podcast sería interesante algún día pues eso el Tilt Brass de Google el Angry Birds en VR que bueno pues era un juego sencillo pero era divertido el Witching Towers estoy leyendo ahora el Torn un juego de puzles que a mí me gustó me gustó mucho ¿ah sí? joder pues a mí mira que me encantan los puzles pero eso de que te cogieran y te movieran la cabeza macho a mí bueno pero ¿dónde vas? y además era y toda la física de los objetos hablando de las físicas que llevamos mucho tiempo hablando eso de coger un palo lo tirabas y daba igual tirar un palo que un contenedor que un coche ¿sabes? uf uf pero bueno a mí eso de mover todos los objetos de las habitaciones me hacía mucha gracia y luego en Big Paul también hay muchísimas experiencias y muchos y muchos cortometrajes visuales hay hasta películas en Uber de Nicolas Cage por 30 euros señores bueno pues nada es cuestión de valorarlo es cuestión de valorarlo no sé yo ahora mismo con lo que ha dicho Oscar del de Acurius Tale of Stone Pits ya me tientas en suscribirme ya me tienta si es un juego que voy a estar un par de horas o tres entretenido ya me tienta vamos voy a acabar el podcast pues nada Robiano si os animáis y que nosotros no llevamos nada a cambio al final nos parece una buena iniciativa pues mira ojalá hicieran lo mismo la tienda de Oculus por Dios no tengo yo acciones en HTC correcto correcto pues seguimos seguimos con más noticias y ya que bueno saquemos adelante el tema 2.6 también está VAR ahí en Infinity pues sale una noticia para que va a llegar a Quest es super natural una aplicación de fitness y bueno lo más llamativo y que ha hecho que se comente mucho es el tema de que requiere una suscripción mensual y en este caso hablan de 20 dólares entonces claro pues mucha gente se plantea realmente si eso merecerá la pena ellos lo defienden en que vas a tener ahí acceso todos los días con contenido de entrenamiento nuevo y de expertos con entrenadores reales incluso eso entrenamientos personalizados de cuerpo entero con expertos entrenamientos asignados a la música de artistas populares de artistas de canciones me refiero y luego pasajes fotorrealistas y una mecánica de juego ahí que nos puede recordar así a Big Saver y este tipo de juegos que hay muchos muchos del estilo la verdad es que cada día sale uno nuevo madre mía madre mía super natural yo no sé que se ha fumado esta gente una suscripción mensual de 20 dólares que en Europa serán 25 euros pues hablando de lo que hablábamos antes ahora yo le digo a mi mujer mira es que hay un juego que son 20 euros al mes me suelta el guantazo que sale el visor vamos al vecino pero ¿a quién se le ocurre? de verdad ¿a quién se le ocurren estas cosas? es que no hacen estudios de mercado o es que van tan sobrados que dicen a lo mejor les ha costado el desarrollo 15 euros y con que pillen a un tío de 20 una estrategia de ahora todo luego cuando diga que es 10 ya te parece bien no somos tan imbéciles todavía es que entrenadores personales de prestigio dando sus lecciones a través de un programa de realidad virtual yo sinceramente el final es sustituir el gimnasio por esto o sea un poco el gimnasio real ya en Vox VR ya había programas especializados o sea sesiones especializadas con en teoría monitores profesionales que te pues que te daban los pasos a seguir las potas a seguir en el mismo Vox VR pero tendrá un límite esto será siempre contenido fresco entiendo bueno en Vox VR te puedes hacer sesiones de varias horas si la pega por ejemplo en Vox es la batería pero te puedes poner ahí 4 o 5 horas si quieres la batería los cables el sudor aunque digo que si tienes curiosidad ellos dan una entrevista en la que defienden por qué es esto o sea por qué han apostado por un sistema de suscripción y al final bueno también en resumen eso que es por el tema del contenido porque tiene un coste preparar todo eso y ellos creen que es el precio pues que nos den un mes gratis de suscripción como hacen otras plataformas tiene prueba oye lo probamos y a lo mejor cambiamos de idea y nos parece la revolución vosotros pagaríais 20 pavos por Beat Saber al mes porque os me tiran las canciones que os gustan no 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 decirlo yo no yo no pero porque tampoco juego a Beat Saber todos los días de hecho es que son juegos que sí que enganchan y tal pero no no es mi estilo ¿pagaríais 20 euros al mes por jugar capítulos nuevos de Half-Life? ¿Alex? ahora sí ¿eh? son de calidad y largo son 240 euros al año ¿pagaríais 240 euros al año por tener 12 capítulos 12 episodios largos de Half-Life? es que depende como me lo vendas porque si es lo mismo hombre a ver ya le puedo poner un brazo pero mejor que eso si tuviera un sueldo de 3000 euros al mes sí bueno ya no me a ver digo digo que todo es en cuestión del contenido sí igual que si esto es de Supernatural el contenido que ofrecen realmente es tan fantástico como lo están vendiendo entrenador personal va cambiando el programa de ejercicios cada día entornos realistas oye a lo mejor lo vale vale esos 20 euros que cuesta y meter este tipo de aplicaciones en un gimnasio a lo mejor en ese paradigma a lo mejor se interesa que te lo incluyan ¿no? como o sea claro o sea tener un programa específico bueno tú pagas una suscripción en este caso y la gente que quiera usar su viso para hacer ejercicio pues va a tener pues como decías tú ramo un contenido fresco pues a lo mejor en ese sentido si se puede tener algo de futuro no sé pero no sé hay suscripciones mensuales a plataformas de películas y series que cuestan 7 euros al mes 10, 12 20 dólares me parece un precio caro caro bueno pues el 23 de abril sale la aplicación y la semana que viene que es el juez de la semana que viene cuando sale pues ese día también hemos tenido la noticia de Pizzle Rippet 1995 que es la secuela de Pizzle Rippet 1989 y en este caso bueno siempre ha sido un juego curioso en el que tenemos que jugar dentro del juego a juegos de de esa época el 1989 era más la Game Boy y tal y en este caso saltamos la década de los 90 y es la época en la que se estaba llevando ya el salto de los 16 bits a los 32 bits y comentan eso que habrá referencias y juegos de todo tipo y habrá 6 niveles y se desarrollará pues eso en la sala de estar el dormitorio una tienda de videojuegos y bueno es un juego curioso y que viene su público y de hecho yo sé Gabriel que también te llama mucho yo sé jugué al anterior porque escuché una serie de comentarios de lo más variado hay gente que le encantaba y gente que decía pero qué engendro es este yo cuando me puse el pixel ripet dije yo pero efectivamente dije yo pero qué engendro es este tengo que estar en una clase virtual jugando a escondidas en mi consola virtual y que no me pille la profesora y en un momento dado te metías dentro del juego virtual del juego virtual o sea era como incepción era como perdón y claro y con unos gráficos de los años 80 es decir casi de monitor de fósforo verde pero en realidad virtual con la perspectiva la inmersión que da la realidad virtual me parecía una cosa surrealista surrealista pero una vez pasado el shock me di cuenta que era surrealista y divertido y divertido con lo cual yo cuando dijeron que iba a sacar una segunda parte y ambientada en los años 90 con juegos de esta época de los años 90 dije yo por favor que salga ya y se ha ido retrasando con lo cual me alegra mucho saber que sale ya este mes de abril me alegra mucho porque es un juego que yo sí que estaba esperando no como Alyx pero casi PC y Quest la versión de PlayStation VR llega en mayo comentan bueno yo es un juego que lo estaba esperando porque el primero me pareció una auténtica sorpresa una auténtica una auténtica vuelta de tuerca al concepto del juego dentro del juego del cine dentro del cine pues esto era como la realidad virtual dentro de la realidad virtual como el virtual virtuality en cierto sentido pero muy centrado en el mundo de los videojuegos y además de los 80 que uno tiene una edad que eso le pilla pues como que no sé no sé a mí vamos me pareció un juegazo el Pixel Repet del 89 me pareció un juegazo además viniendo de un pequeño estudio de Brasil tan surrealista como suena o sea tan surrealista como suena a mí me pareció muy curioso también el primero y este le tengo ganas de echar un vistazo también porque es verdad que no es un juego que tampoco me atrapó en exceso el primero pero sí que es verdad que es ese tipo de juegos que sin la VR no tendría sentido con lo cual aprovecha muchas cosas que sobre todo en ese primer Pixel Repet eran mecánicas bastante nuevas como lo que estábamos hablando a la hora de estar metido en ese personaje que creo que era una niña si no recuerdo mal era una niña y estar pues e intentar jugar cuando puedes a tu consolita y demás pues son cosas que fuera de la VR pues no tienen mucho sentido y en ese aspecto pues esa pequeña mecánica a mí me sorprendió mucho para bien y tengo un buen recuerdo la verdad del juego pues mira yo jugándolo en Riff S he tenido problemas y tuve problemas ya y lo sigo teniendo con cuando subo la vista para ver a la profesora que no te pille y estás ahí agarrado a la consola como que pierde tracking y entonces se me sube ¿sabes? hace como saltos en la consola el típico fallo de tracking que empieza pa 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 y y es que hay que ir muy fino claro con el tracking en una aplicación donde tus manos casi van a estar en la pierna porque estás jugando además bajas la esa por la psicología ¿no? de que no te pillen la bajas pero claro tienes que mirar hacia adelante para que la profesora controlarlo ¿no? entonces ahí hay un fallo de tracking que yo no sé si le pasa a muchos o soy yo solo lo veremos con el nuevo a ver cómo funciona este sí no quizá no estaba pensado para el tracking Inside Out que cuando salió no existían ni las quests ni las RICESE no sé quizá sea que le falta una actualización pues nada si os parece seguimos algunas cosillas más antes de meternos ahí un poco al tema que ahora comentamos y bueno mañana hoy hoy jueves tenemos aquí Audiosiel la versión de quest que llega vais a poder poner vuestras canciones y se autogeneran y este juego es el título de lanzamiento de HTC Vive yo recuerdo probarlo cuando salió Vive junto con el de Love y tal de estar probándolo ahí y bueno seguro que han cambiado muchas cosas desde aquel recuerdo que tengo que la verdad es que no he vuelto a jugar desde entonces pero bueno con ganas de ver otro título más de estos rítmicos pero además con esa posibilidad de poner la canción Resistiré Oscar y tal Dios Dios macho es el día de la marmota pero pero en chungo o sea a ver yo entiendo entiendo que ahora muchos oyentes y mucha gente usuario roviaros que estáis ahí que os encante salir a aplaudir como todos pero ya poner el resistiré continuamente todos los días a la misma hora de verdad casi que prefiero las campanadas de la iglesia pero bueno oye va a ser una pequeña broma sí sí pero bueno esto hay que decir bueno pues eso audiosiel y luego bueno como he comentado antes al principio que había cositas ahí que no estaban confirmadas pues es ese rumor de Resident Evil 8 para Playstation VR según comenta Gematsu por una fuente familiar con el asunto que no lo comparten estas cosas son así pues estaría siendo desarrollado para la primera persona con el protagonista de Resident Evil 7 Ethan Winters y al ser en primera persona pues apostarían o sea harían lo mismo que hicieron con el 7 sacarlo para Playstation VR también y aquí bueno sería una gran noticia aunque mejor noticia sería que fuera en este caso de verdad temporal si eso es así y que acabe llegando de verdad a PC pero no parece que sea el caso por el 7 que salió el 24 de enero de 2017 y estamos en 2020 tenía una exclusividad de un año exacto exacto que tantos piseos se traerán los de Capcom con los de Playstation porque la verdad que no cuadra mucho que un juego como Resident Evil se haya quedado solo exclusivamente para Playstation Playstation VR pero es verdad que esos rumores están ahí los del Resident Evil 8 ya cuando acabó Resident Evil 7 con todos los DLC ya se quedaba la puerta muy abierta ahora a ver una secuela según parece se va a confirmar y esperemos que sea en VR pero que también sea exclusivo o sea que no sea exclusivo de Playstation VR solo que lo podamos disfrutar todos porque así podemos disfrutar pues de un juego que como siga la senda del primero y quizás por esas mecánicas que no tiene Resident Evil 7 pues se convierta en un verdadero pelotazo de VR de la próxima generación de videojuegos pero ya con mandos ¿no? claro por eso te digo actualizando las mecánicas porque es verdad que en Resident Evil 7 el gran pero que tiene es las mecánicas de juego porque son prácticamente inexistentes en VR dentro de la Playstation VR si apuntas con la cabeza y tal no mola mucho por Dios o sea mola pero no es lo que o sea lo ideal que no que no apuntar con la cabeza pero como se puede apuntar con la cabeza a estas alturas de la vida o sea ayer me sale un juego de esos de relax y apuntaba con la cabeza y duré dos segundos le digo que tío que relax y si me estás me voy a romper el cuello de que cosa más no no ya no en el 2020 ya no vale no esto sería apuntan para 2021 comentan con lo cual bueno si sale en navidad Playstation 5 pues a ver si si este puede ser ese título de lanzamiento para Playstation VR 2 imaginaros que Playstation VR 2 llegue a finales de 2021 o yo que sé o por ahí vale tampoco sabemos nada el día que el día que Playstation tenga unos mandos como Dios manda y un 6.2F me lo compro el primero y si vale lo que valga me lo compro hasta entonces bueno despacito bueno seguro que el próximo visor seguro tiene que ser la asignatura pendiente y ellos lo saben ya eso lo saben que tiene que mejorar ya lo han comentado de hecho cuando hablaron un poco de que saben que esa es una de las asignaturas pendientes y bueno pues más cositas que os voy a comentar por aquí como siempre si luego queréis pararme en alguna me decís y ya de ahí nos metemos si os parece en el tema principal y bueno ha salido un mod para Half-Life Fallis modo Horda pero más que un mod bueno porque todavía no como sabéis Balbe todavía no ha liberado la parte ahí de Hammer para poder tocar ahí entonces esto es pues algo que ha hecho ahí la verdad es que parece que está bastante currado en el sentido de bueno que va por oleadas y como os digo es Horda por oleadas vas comprando en una máquina larga con resina que coge entre los enemigos vas comprando munición vida y tal y nada vas superando cada vez más difícil y pues eso el típico modo de oleadas y si os habéis pasado ya Half-Life Fallis podéis probarlo no es muy complicado de instalar y luego hoy bueno ayer salió un Battle Royale como es Virtual Battlegrounds que llevaba bastante retraso que lo querían sacar el año pasado pues ya está a la venta por 15 euros ahora mismo y luego más cositas que tenemos por aquí bueno curiosidad que es algo que es más que obvio yo creo que el año pasado lo más descargado de Playstation VR fue Beat Saber pues ya lleva de lo que llevamos de año Beat Saber está siendo lo más descargado y ha vuelto a ser lo más descargado de Playstation VR en febrero en marzo perdón y bueno detrás ya hay Joss Simulator que siempre suele estar Blood and Truth también que estaba el segundo el mes anterior y bueno simplemente ese detalle ahí de Beat Saber que sigue arrasando en Playstation VR y que ha recibido esa canción de Fitbit para que ahora que estamos en casa pues podamos ponernos en forma luego también de Half-Life Alice ha salido la 1-2-1 que no tiene muchas cosas así destacables pero sí que comentan que corrigen fallos para transportar objetos por ejemplo en una en una caja yo recuerdo estar jugando y como como no podía llevarte todas las cosas de coger una caja y meter cosas y ir jugando así llevarme ahí granadas y cosas es que me acuerdo que lo vi alguien que lo puso y era una buena idea y la verdad es que funcionaba y luego bueno he corregido ahí temas de áptico para Windows MR y sistemas Vive comentan también temas de orientación de las manos para Windows MR y bueno podéis ver ahí la lista y como siempre os digo todo lo que hablamos aquí que a lo mejor alguna cosa hablemos rápida tenéis en la noticia del podcast todos los enlaces de todo lo que vamos hablando ya sea para ver los trailers las cosas pues mira si me permite solo antes de hablar del tema principal hoy he estado probando una de esas cosas que llevamos tiempo hablando que salieron papers que es algo muy difícil de conseguir pero bueno OVR Advanced Settings es un plugin que le puedes cargar en Vive seguramente los que tengáis Vive o usáis SteamVR lo podéis usar porque es una es una capa de opciones más que se pone que muchos lo hemos utilizado para cambiar el chaperon por ejemplo y para y para tocar cosas de supersampling hoy han actualizado la aplicación y han sacado movimiento redirigido una especie como de bueno no un intento o sea en realidad lo está haciendo entonces es aquello de cómo conseguir que el usuario termine moviéndose por la habitación girando sin que él lo sepa y que en el juego parece que estés andando siempre en línea recta o dirigiéndote más allá de donde tú el límite del chaperon te permite esto que llevaban las universidades haciendo desde hace 15 años por lo menos y que lo hemos hablado en algún virtual pixel y hemos hecho cosas en real virtual ya está aquí entonces ya lo podéis probar yo esta tarde he estado probando andando por mi cuarto es verdad que cuando tienes un cuarto yo que sé dos metros tres metros como son los cuartos normales canta canta sobre todo con las con las rift que yo miro al suelo y sé dónde estoy me cogí un mareo porque claro miraba al suelo mientras se movía un poquito la parte virtual y vaya pero tenéis que probarlo yo creo que que es 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 otra de esas cosas del futuro que se están acoplando y que podría llegar a un momento en el que en el que se consigan que es que no romper los límites ellos dicen en los el OVR esta gente dice que hombre que si tienes un cuarto de dos metros por dos metros podrías llegar a hacer un cuarto de dos metros y medio tres metros como mucho porque si no se nota un puñado que se va girando pero es muy sutil pues ahí van distintos tipos de giros y esto que el famoso juego este el T4 ¿cómo se llamaba? que lo utilizaba el reirigir T4 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 ese ya empezaba a utilizar cosas así bueno pues este sí que esto ya es una opción para cualquier juego o sea yo estoy jugando por Ciudad 17 en el workshop de SteamVR y puedes andar por la calle entera porque vas hasta donde vas recto yo en mi cuarto voy recto hasta la ventana y en la ventana ahí ya me ha cambiado el juego poco a poco donde está el y ya lo tengo en la espalda tampoco ya os digo pero entonces volvería a andar hacia el punto de mi mesa que la tengo enfrente pero el juego seguiría conmigo andando hacia el hacia el final de la calle con lo cual te puedes pasear 100 metros de calle dando vueltas por tu cuarto como un poco subnormal pero yo probé yo probé es que no sé si era el T4 God o otro pero era había que bajárselo por si de Quest a través de Itch.io una aplicación que estaba muy conseguida en Oculus Quest y realmente te lograba engañar y es verdad que como dices tú Oscar ese pequeño espacio donde se filtra la luz en este caso yo con las Oculus Quest lograba ver un poco el suelo y si te fijabas detenidamente ahí pues es verdad que digamos que notabas una sensación bastante rara yo no me llegaba a marear pero si notabas una sensación rara pero es verdad que estaba conseguido cuando de verdad te estabas enfocando en lo que es lo que estaba viendo a través del visor y yo tampoco es que tenga una habitación realmente grande y mis habitaciones sean de mucho espacio pero si que es verdad que logré esa sensación de estar andando por pasillos y por estancia dentro de la aplicación y me estaba moviendo en un espacio bastante reducido en una habitación de mi casa así que la verdad que yo creo que si es el futuro y espero que más aplicaciones sobre todo de renombre aprovechen todo esto yo también probé esa de Team Forgot con las Quest y me quedé con la boca abierta realmente ibas a ir girando por pasillos estrechos te iba el juego guiando de tal manera que no se te acababa nunca la habitación y además lo dejé probar a mi pareja y se quedó también diciendo ¿cómo es posible esto? ¿qué has pasado? ¿has quitado los sofás? ¿la mesa? ¿el televisor? y no, no y estabas moviéndote en nada en metro y medio en dos metros por dos y parecía que estabas recorriendo mucho más mucho más espacio pues sí funcionaba pues esto ya está hecho universal para cualquier juego porque es una capa anterior o sea que ya podéis poner a andar ahí como cosacos que estáis haciendo ahora andar por vuestro cuarto pues ahora en realidad virtual pues nada un par de cosillas solo que hay una curiosa que yo al menos no estaba al tanto de esta solución y me ha llamado la atención y bueno la dejo ahora para el final comento las dos cosillas que decía y nada que es muy rápido bueno Virzun esta bicicleta quiero decir que te pones esa aplicación para ir en bici ¿no? o sea bici real pero que vas virtual ¿no? ahora que no podemos salir a hacer bici por ejemplo pues ha sacado una actualización en la que puedes utilizar los controladores de Oculus Quest la verdad es que todavía no entiendo bien cómo lo comentan ¿vale? pero no sé si es que comentan que han ampliado para que no requiera el sensor de ellos y no sé si es que te ponen los controladores en los pies o no sé bien cómo va ¿vale? no ponen un vídeo ni una imagen pero bueno la cuestión es que que han sacado nuestro sensor nuevo para que sea más accesible todavía ahora que estamos aquí en casa y en principio no requieras comprar el sensor especial que ellos venden y bueno eso por ahí y luego hay una empresa que han sacado una noticia que es Emeter de un accesorio para el tema de los mareos y ellos lo han sacado porque ahora que hay mucha bueno prácticamente estamos el mundo entero en cuarentena pues combate esos mareos no solo por la realidad virtual sino porque hay personas también que se marean de estar ahí todo el rato mirando pues cosas en una pantalla ¿vale? y bueno pues viendo este tema se trata de una solución que es una pulsera que utiliza lo que se llama TENS que es la electroestimulación percutánea de los nervios ahora cuento si ya contaste cosas pero eso se basa que tiene varias intensidades de este pulso que en teoría lo que hace es enviar señales para engañar digamos a nuestro cerebro o todo este tema que provoca el mareo esa diferencia ¿no? de lo que sabéis de que nuestro sentido ve que está ocurriendo una cosa y no el oído interno no concuerda pues ellos lo venden también para para la VR de hecho tienen una imagen ahí curiosa que se ve una persona echándose la mano a la cabeza con un visor de VR ¿no? y lo hablan de esos VR Dizziness y VR Sidnex y no es muy claro ¿vale? según ahora mismo vale menos de 100 euros 84 con 77 euros y mira yo que soy así de marearme si conseguimos que lo podamos analizar es que estas cosas son muy subjetivas ¿no? porque pero bueno me llama la atención sí hombre porque es una de las cosas es uno de los ¿cómo se dice? de las esas barreras ¿no? para muchos y eso es estigma que acompaña a la VR ¿no? pero Palmer Palmer no iba a arreglar esto no o sea con tweet hace claro claro que lo dijo que dijo esto ya chavales ya estoy yo aquí y nunca más claro se ha puesto a hacer drones y ahí con los militares y tal y ya pues para qué pero es verdad que el tío lo tenía en la cabeza pues sí nunca más nada esto solo era una curiosidad a ver a ver pues pídelo 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 lo pruebas y nos lo cuentas y si no te funciona yo te pongo lo de mis electrodos esto que me compraba ahí en por detrás de los oídos y ya verás tú sí sí así seguro que no que no me mareo muy bien pues pues nada así que eso es vamos a pasar al tema principal que bueno es un poco la tertulia que estamos haciendo últimamente todos los jueves un tema que podríamos llamar el rock del futuro porque vamos a hablar de esas cositas que nos tiene preparado el futuro a corto medio plazo de juegos abres la ventana de ciudad 17 respiras aire y dices ¿ahora qué? pues ahora viene lo que tiene que llegar ¿no? que son un montón de títulos que ahora hacemos un repasillo de los que más nos apetecen que vengan y vamos también poniendo ahí una vela a los dioses virtuales para que sean aquello que tenemos en la imaginación y que no nos defrauden así que bueno si queréis contar cada uno que tenéis ese pálpito especial por lo que pueda llegar que título os apetece más que empiezas ello por ejemplo bueno pues yo ya sabéis no son secretavoces yo lo que quiero y deseo es que salga de una vez la versión VR de Dreams que ya me tienen locos cuando salga ¿qué vas a hacer? no te volveremos a ver ¿no? no, no ya sí, sí ya me voy a borrar mi nick no vais a volver a saber de mí a lo mejor en 15 o 20 años se hablará a lo mejor de mí todavía pero no creo no, pero ya en serio creo que le tengo muchas ganas porque de verdad os digo que si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo porque es muy grande lo que viene y si todo eso lo podemos ver en VR va a ser un juego de época seguramente y además estoy trabajando bueno, trabajando llegando a un usuario que está creando verdaderas locuras dentro de Dreams con unos diseños muy realistas y me ha pasado el marrón de echarle una mano a adaptar todo eso a VR y estamos ahí en ello y llevo varios días echando muchas horas en Dreams y a ver qué tal queda todo esto sobre todo cuando tengamos el visor porque estamos haciendo estamos haciendo modelos y demás y texturas que todavía no sabemos cómo van a quedar dentro de Playstation VR así que así que ya te digo desde aquí si nos escucha alguien de Media Molecule por favor lanzad ya esa versión VR que muchos la estamos esperando como agua de mayo ¿y solo Dreams? bueno no Dreams como es lógico es Naper Elite seguro vamos o sea es otro juego que ya os dije que me dejó un muy buen sabor de boca esa demo que pude probar y ahí en el horizonte también está ese Medal of Honor que ya nos dejó el Hype Oscar que ahora nos dirá también algo y bueno incluso Iron Man VR aunque no es mi superhéroe favorito pero es verdad que me pareció muy bueno a nivel técnico lo que puede ver con Iron Man pues sí no sé Gaby ¿tú tienes el ojo puesto en algo? pues yo a lo mejor tengo puesto el ojo en un juego que quizá no lo diría ninguno de vosotros y se llama Vértigo segunda parte Vértigo 2 mira no juego al primero pues el primero es un juego que tenía sus añitos yo creo que es del 2016 de los primeros ¿no? de esta rera virtual la demo del segundo hace ya un año o así o más que está pululando por Steam y a mí es un juego que me gustó mucho el primero la demo promete y en teoría tiene fecha de publicación Vértigo 2 este año y es un juego que yo espero con ganas una especie de shooter en primera persona pues que quizá se pueda parecer un poco al Budget Cats ¿no? por la ambientación y no sé es un juego pequeño en su día pero del que yo tengo muy buen recuerdo de los primeros juegos en realidad virtual que me gustaron encantado con que hayan hecho una segunda parte y deseando pues que se edite cuanto antes no tiene fecha se supone que para finales de este año pero bueno a ver si en vez de diciembre es noviembre o octubre tiene un punto tiene ahí una cosa no voy a compararlo ahora con Alex ni mucho menos pero que tiene tiene ahí una cosa de una especie de cables por donde van unas bueno no voy a hacer spoilers pero sí que sí que recuerda sí sí están haciendo una versión remasterizada o sea que que cuando la saquen pues mira te juegas el primero y el segundo ahí ya remasterizados que todavía no hay noticia la noticia del remasterizado ese fue fue en enero ¿vale? todavía no han vuelto a decir nada que estaba mirando ahora mismo ya que va a sacar el tema pero siguen siguen con eso pero lo interesante también es que hay demos hay demos de los dos tanto del primero como el segundo hay dos demos disponibles en Steam y si queréis tenéis curiosidad ya que ya que han sacado el juego pues mira ya lo probaré yo también que ya lo conozco pero no lo había jugado es interesante pues bueno ya que estaba hablando yo pues si queréis digo un poquito yo a ver casi que esperé para este año hicimos aquí en Radio Virtual una lista de los juegos de 2020 más esperados y la verdad es que coincido mucho con esa lista porque después de Half Life Fallis que ya ha llegado está ese Medal of Honor que bueno ya no solo por lo que contactes sino por lo que porque es un juego que me llama o sea yo todo lo que sea pegar tiros ya tiene mi atención y entiendo que a otras personas no no le atraiga tanto ese tipo de juegos pero a mí me llama mucho y más acordaros uno de los podcast que hablamos hace no mucho de ese corto colet que llevaron a un festival y en el que también a raíz de eso comentaron algunos detalles en una entrevista que que daban a entender a lo mejor que íbamos a tener ahí un desembarco ¿no? lo hablábamos la otra vez no sé si os acordáis que por eso yo a mí este juego me llama mucho y luego también eso el Walking Dead de Surbius también le tengo muchas ganas por el tema del cooperativo que según su ficha de Steam va a tener y yo espero eso un Walking Dead ahí bueno como tenemos ahí el Sine and Sine pero más directo más acción ahí sin tener que complicarte mucho espero eso ¿vale? de ese juego y luego el Phantom Cover Ops también me llama no sé si no es un Metal Gear ¿vale? pero sí que es un poco así más de sigilo más este este es de Nedrins y acordaros que llega ahora llega bueno ahora llega el 25 de junio ¿vale? todavía queda un poco pero bueno está ahí ya está cerca yo tengo una duda con ese juego perdona Ramón ¿y ese juego nos va a permitir salir de la canoa o vamos a estar todo el rato solo en la canoa? ahí sentado como Dios si a ver sí sí hombre si tengo va a ser un poco nos va a pasar lo mismo que con Elite ¿no? esas ganas de levantarte del asiento y salir pues a lo mejor con este juego nos pasa igual no sé yo ese le tengo un poco de miedo la verdad porque no me da un poco de yuyu un juego solo en una canoa a ver cómo se inventan que no lo que dices tú que no tenga las ganas de levantarme y mandar la canoa a la mierda entonces la historia tendrá su justificación y tal es lo bueno igual que o sea siempre bueno tú Oscar has comentado muchas veces juegos de estos que con las manos tú eres tienes la fuerza y atraer los objetos pero cuando tiene una justificación como en Alice que tiene los guantes magnéticos pues en este caso seguro que yo seguro que está pensado para que te has quitado el rato en la canoa y no pienses joder me bajo aquí le pego cuatro tiros a ese y fuera claro algo no sé a lo mejor vives en un mundo en un mundo sumergido no lo sé algo te tienes que inventar porque si no va a quedar un poco un poco a broma pero bueno yo en particular le tengo dos unas ganas tremendas a dos juegos uno es el Loneco 2 el Loneco 2 es tiene que ser es un juego que revolucionó en su momento el robot las manos acordaros muy adelantado a su tiempo en cuanto a historia profundidad la mirada que tenía ella cuando te miraba a ti el robot todas las las piecillas flotando yo ese juego le quiero ya y el otro es ese miedo que me da porque le quiero casi más que a Loneco que es el lo-fi el lo-fi de de ciberpunk el lo-fi que ha hecho el iris VR que son los de Tecnolast a mi Tecnolast me pareció una flipada porque yo en particular me gusta mucho el ciberpunk novelas me he leído muchas de ciberpunk entonces tengo muy en la cabeza ese mundo y cuando jugué Tecnolast me pareció súper súper parecido a lo que podía llegar a ser dentro de las limitaciones que tenía la VR de hace 5 años y de repente saber que lo-fi está avanzando contenido en itch.io lo tiene estos juegos son de años pero el tío sigue ahí miguita miguita son 35 dólares el probarlo y me da un poco de miedillo pero es es el gran juego que yo estoy esperando de la VR una gran escenario largo de ciberpunk que luego pueda pues eso como cuando entras en Sansar en ese ciberpunk que hicieron y es así como ese retro ciberpunk que seguro que se va a poner de moda en cuanto saquen el ciberpunk 2077 que está a la vuelta a la esquina y iba a explotar todo creo que se vendían gráficas la 2080 firmada Signature Edition de CyberDuck creo que la estaban vendiendo por 5.000 dólares o sea se nos viene el cibermundo encima la estética del cibermundo estamos ahora en los 80 pues esto va a hacer que entre el cibermundo y cuando entre el cibermundo es el momento de lo-fi tiene que estar ahí eso es hay otro juego por ahí que se llama bueno no es muy conocido pero yo es otro de esos juegos que le tengo mucha ganas se llama Away no sé si os suena o sea tú ves en las imágenes llevas una ardilla voladora que tú dices bueno no me llama la atención pero es que ves el apartado técnico y visual del juego y es tremendo eso es tremendo creo que de survival series si ese y es que me parece me parece tremendo y creo que va a tener una historia bastante curiosa y potente de hecho muchos de los guionistas del juego son gente de bastante renombre y le tengo bastante bastante ganas a ese juego más allá de que además de salir en Playstation VR va a salir también en PC VR si mal no recuerdo así que sería uno de esos juegos que podemos disfrutar todos en casi cualquier plataforma y se avisa la ficha no que tiene su ficha en Steam pero ya no aparece la VR y antes sí y lo digo antes sí porque nosotros lo tenemos en nuestro sistema de base de datos y ahora no lo veo no sé si es que ahora van a decir que no lo vamos a poner o ya veremos lo que pasa de modo le están dando prioridad a terminarlo y luego ya se lo pondrán pero hay juegos el Population One es que viendo viendo los trailers y cuanto más lo veo yo no sé Population One es el de el Battle Royale sí sí que no sé no sé si este tipo de juegos en la VR funciona o no funciona hay una cosa que no puedo comentar todavía por embargo pero que se sabrá hoy tampoco pasa nada que lo diga así pero me parece una decepción por esto mismo que está sacando ahora el tema es que el multijugador yo creo que tiene que los juegos tienen que llevar también algo para un jugador modo campaña si no tienes modo campaña había tan poco visor que va a restar eso Population One One por tú solo Population One pues tú hombre hay un juego ahí a la vuelta a la esquina para Quest que ya lo podéis disfrutar en PC que es el Pavlov que yo creo que sí puede ser un pelotazo dentro de un visor como Gloob Quest no sé cómo lo veis vosotros pues sí puede triunfar sí puede tener éxito yo es que no soy mi fan no es mi tipo de juego me pasa como a ti no es mi tipo de juego pero es de estos que vamos que vende 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 unidades todo el tema de luego también ese modo zombie que se todas esas cosas que hacen que es muy interesante para muy entretenido doy fe que es muy entretenido pero por eso Pavlov es que ya no es solo el versus también tiene por ejemplo eso que es cooperativo yo pero que seguro que si al final se hace comunidad y hay gente pero lo que pasa que si sacan miles de juegos de multijugador pues ya hemos visto muchos casos Space Yankees Ubisoft una gran compañía grande potente detrás con muchos recursos que no pues eso ahí se quedó yo le casqué un 8 me podéis dejar de ser pero si el juego no el juego no estaba mal el juego no estaba mal vamos tampoco revolucionaba la VR y había ya cosas parecidas pero por lo que sea no cuajó no cuajó no había comunidad claro si una comunidad estás perdido siempre lo comentamos cuando hablamos de este juego de Oscar pero es verdad el juego lo voy a sacar hace 10 años ya pues mínimo sí 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 no sé no sé no sé parece que no pero hay juegos por venir yo estoy pensando ahora también en el Crisis Brigade 2 ese también me llama porque con una estética completamente diferente a la que a la del Crisis Brigade 1 este que no dejan que entre en la tienda de Oculus el Ben VR Adventure de plataformas que no hay tantos juegos de plataformas en VR ese también tiene buena pinta el Lone ¿no? el Lone que es un juego bueno indie pero muy bien hecho vamos yo viendo el trailer flipo flipo con la iluminación no sé claro estas cosas siendo indie lo más seguro es que no sea muy largo pero sí que tiene muy buenas técnicas VR interacciones con puedes subir escalera agarrando los escalones ¿no? le puedes tirar por los aires a a los robots tiene un punto chulo la verdad y parece no sé con algunos puzzles luego está él el que no hemos hablado del Walking Dead No, no yo lo he dicho ya de Surbios pues no pues estaba yo en la parra entonces pero vamos hay otro de zombies que no habréis nombrado ah sí bueno pero es que ¿qué quieres decir? el de vértigo ¿no? claro pero es que no son zombies son infectados ah no son zombies son infectados bueno yo no lo he probado yo he visto imágenes pero no mal juego sacar ahora un juego de infectados mal momento para sacarlo ya solo falta la cuarentena también decían que no iba a haber más películas de catástrofes después de los del 11S y vamos se ha seguido destruyendo Nueva York en docenas y decenas de películas pues sí ¿para cuándo un juego en cuarentena en tu casa? ¿sabes? ¿sabes? solo va de eso quédate en tu cuarto no tienen nada más que hacer durante tres semanas nada más eso sí a las 8 le das al play al resistiré ya está un juego de sigilo que si sales a la calle te tiren los vecinos el orinal de la ventana es verdad es verdad que por cierto dicen que es delito de odio que puede ser delito de odio gritar a los vecinos en estas situaciones ahí os quedáis pues no que ya que será el tema de After The Fall recordaros que lo que probamos en verano pasado en sus oficinas era una pues eso era una versión muy prototipo no era ellos mismos lo decían que era para enseñar un poco lo que pretendían entonces yo estoy seguro de que y más después de haber visto grandes juegos referencia ahora mismo como Bone Wars como Walking Dead Shiner como Half-Life Alice estoy seguro de que estarán trabajando en esas mecánicas que vamos yo recuerdo con las manos que atravesaba todo y es una de las cosas que yo ya he probado antes de que saliera Bongos y demás esto era el verano pasado y siempre me ha llamado la atención que no poder hacer esas cosas que de hecho como se llamaba el juego que es también de zombies que está saliendo ahora en Playstation que va a salir el capítulo 4 ¿te acuerdas sello? no 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 da igual bueno la cuestión que que yo creo que seguro que Vertigo está ahí burrándose es bueno este juego y ya ya veremos porque sale este año pero todavía no sabemos realmente fecha de lanzamiento yo imagino que apostarán ya para para final de año viendo como está un poco el tema ahora con toda esta situación y y nada solo antes de bueno tú lo mismo lo has dicho Oscar me he pasado Half-Life Alice ¿qué hago ahora? solo por por comentar un poco qué juegos recomendaréis tanto aquellos que que se hayan comprado un visor ahora o aquellos que que estén un poco ya más veteranos ¿no? ¿qué le recomendaréis? así ahora mismo Asgard Ward así a vos de pronto Asgard Ward has terminado Alex métete en el mundo vikingo y tírate 35 horas o las que le eches a a ese mundo súper abierto y bueno te lo digo porque después de haber estado encerrado y con esos sustos pues pégate el lujo de ser un dios ¿tú Gabriel? pues yo recomendaría Stormland otra gran producción para VR exclusivo de Oculus pero bueno se puede jugar con las Quest y Link o con otros visores a través de Revive es un juego que a mí me ha costado que me guste y ahora que ya llevo como unas 7 horas que voy a mi ritmo me está convenciendo cada día más me está convenciendo cada día más sí es un juego que quizás porque estás ahí viajando entre islas entre nubes porque tienes esa libertad que no te permitía Alex me está me está bueno por ser completamente diferente sí pues a ver ya que bueno supuestamente si te has pasado a alguien y no sabes a qué jugar estás con PC entonces por decir seguir diciendo cosas de PC yo fíjate que hace poco he empezado The Factor que no lo había jugado y de momento bueno llevo poco y bueno no puedo hacerme una gran opinión de momento pero pero la verdad es que bueno estas cosas siempre te ponen a comparar yo de acuerdo que ya criticabas en el análisis muchas mecánicas y cosas por aquí entonces y es que en verdad aquí en The Factor coges un plato lo sueltas 2 centímetros y explotas sí a ver en Asgard pasa lo mismo coges una botella la dejas y ya a la mierda o sea es un trigger coger significa estrozar bueno pues mala cosa pero bueno te acostumbras y al final es un juego de acción que eres un agente secreto y bueno también lo recomiendo así de momento aunque no lo he jugado mucho pero bueno el análisis tampoco lo he ponido mal y bueno por comentar así bueno si no sabéis a qué jugar podéis meteros aparte de preguntar en Ralo Virtual por ejemplo tenéis nuestros análisis por ejemplo también que los podéis ordenar por valoración y acabo de hacer la prueba y por ejemplo sale aquí Skyrim un gran juego sobre todo si hay llegado nuevo meteros en Skyrim ahí a pasear luego eso Arizona un clásico Arizona Sunshine The Talos Principal juego de puzzle para aquellos que los disfruten demasiado como Oscar y como yo ese juego me encanta The Talos es una gozada lo más lo más una gozada a ver si los balas que no van a sacar nunca el 2 pero bueno sacaron podías jugar después al segundo o sea no el segundo pero está The Talos Principal y luego está el siguiente que es la expansión y eso está es súper puñetera ahí sí que sude la gota gorda muy puñetera yo esa no la he terminado estoy desesperado me ocurría vídeos de YouTube y dije yo para esto ya no sigo jugando llegué un momento que dije yo no sé cómo resolver este rompecabezas ahí es donde llega ahí es el olor de la frustración es lo que mola lo que es el juego base lo conseguí completar sin ayudas con tiempo con paciencia quitándome el visor volviendo al día siguiente con la mente más despejada pero la expansión hubo algunos puzzles que se me han atascado pero que se me han atascado y lo dejé lo dejé por imposible reconozco humildemente que me superó y eso luego aparte también de Climb por ejemplo otro juego ahora mismo sobre todo para evadirnos ahí escalar y mirar ahí tranquilamente que tú esto me suena que tal que lo comentaste el otro día también Oscar luego también tenemos por ejemplo Creed para hacer deporte Hellblade Senua's Sacrifice otra gran adaptación a VR Pongos Nomás Sky Walking Dead Sign and Signers bueno ya B-Saber también es otro título que aparece aquí en nuestra lista como de los más valorados Moss por ejemplo también T-T-Safe también que también está en PC lo tenéis ahí en la Epic Story y ya pues eso lo nego si no lo habéis jugado también el primero para prepararos que este año llegue a la segunda parte como hablábamos hace un momento luego el del Día de la Marmota también lo hemos hablado hace un momento que también está ahí en Infinity luego también está por ahí Budget Cat 2 que salió hace poco también está Borderlands 2 VR en PC también y bueno la verdad es que hay muchos más juegos hay muchos algunos que no estoy comentando porque ya son más antiguos y bueno porque aquellos que quieran empezar por juegos así más modernos pues eso y si te ha pasado las alis pues ese Walking Dead es una de las recomendaciones así más directas luego también por ejemplo Red Matter o sea más juegos que también están ahí sí 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 imprescindible imprescindible pues sí y sobre todo haciendo haciendo tiempo para las cosas nuevas que os acabamos de contar yo si si no tenéis más novedades podemos ir sí sí ya podemos ir no puedes ir despidiendo porque porque claro yo quiero jugar quiero echar una partita de las Gards porque le es que es interminable el juego nos quejamos cuando son cortos y yo me quejo ahora porque es imposible ya al fin pero bueno eso es lo que me da a mí miedo empezar a Gards ya lo haré más adelante y la semana que viene me meto a volver de Colonia Colonia Elite de Dangerous Elite de Dangerous también otros juegos me voy a tirar me voy a tirar un mes casi en tiempo real volver de Colonia aquí a la Tierra otra vez pero bueno ya os iremos contando la semana que viene en un nuevo capítulo de la Hora Virtual a ver qué noticias ocurren de aquí a 7 días que sabéis que incluso en cuarentena fijaros lo que da de sí el mundo el mundo virtual y el mundo de la AR todo sigue avanzando así que nada como siempre pues muchas gracias Robiano muchas gracias por seguirnos por acompañarnos no solo aquí sino también en la web en Raro Virtual y recordaros eso que tenéis el resumen de noticias de todo lo que hablamos en la noticia en la web eso es así que nada pues la semana que viene más y nada hasta la semana que viene adiós hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.